Muy buenas gente, aquí estamos en el octavo capítulo, me parece de Remember Me, ya no sé ni en qué capítulo estamos, pero bueno, creo que estamos en el octavo, lo dejamos justo después del combate contra todos estos tíos, también teníamos la memoria de esto, la membrana de Capitán Trace, que el otro día, bueno, en el anterior capítulo le robamos la membrana, ahora vamos a desbloquear la puerta, eso es, ya podremos abrir la puerta ya, activar, eso es, dale, activar, ahí, vale. Ah, es verdad, el minijuego este, el puzzle este, vale, a ver, código de seguridad, bueno, no sé, cuál es el código de seguridad, a ver si, espera un momento, ah, coño, la membrana, claro. Mi tercero es segundo al contarlos todos, mi segundo se congela cuando absoluto, mi tercero tiene todos sus sentidos, mi cuarto zapatea como una araña. Vale, vale, eh, los últimos dos, puedo pasar por una puerta. Puede ser. Bah, a ver. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi primero es el segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. ¿Cuando absoluto? Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Uno, cero. Y con todos juntos puedo pasar por una puerta. Uno, cero, cinco sentidos. Y zapatea con ocho patas. Cabe una leche. Voy a mirar el código, qué coño. Ah, ostras, me voy a andar aquí media hora. En su día ya lo pasé, pero tampoco me va a dar... Es que mi segundo, o sea, el primero es el segundo contando desde ahí, me ponía desde todos. Cero, uno. O sea, el uno, ¿no? Creo que es. A ver, un momento. ¿Cuál es el código? A ver. Mi primero es segundo al contarlo todo. El dos. El número en segunda posición. Eso es lo que he hecho antes. El dos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Cero. Vale. Eso hemos hecho hasta ahí, ¿vale? Mi tercero tiene todos sentidos. El cinco. Claro, cinco sentidos. Ya hemos dicho ahora mismo. Y las patas de una araña. Ocho patas. Si hemos hecho esto. Si hemos hecho eso, ¿no? O, o, o... Hemos hecho ese código, ¿no? Si, si, es que además lo he dicho antes... No sé, no sé. No hablo. ¿Le habré dado alguno malo? Es que no lo sé. Si hemos hecho el mismo código. O sea, he pensado lo mismo. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto... Esto es el de Cartel Wells. Lippers. Convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra a esa zorra y borra sus ideas. Podridas. Basta de tonterías y volver al trabajo. Basta de tonterías. Nuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sade. Ah, la Fuerza Sade está al busco. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Uh. Las predicciones son de un margen de dos dígitos para el próximo trimestre. Los beneficios llegarán solos. No. No, 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 no. 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 La he cagado, tío. La he cagado. Pensaba que iba más lejos, tío. Mejor no haber hecho código. Habría fallado en algo, pero he pensado lo mismo. Basta de tonterías y volver al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sade. Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Vale. Las predicciones son de un margen de dos dígitos para el próximo trimestre. Los beneficios llegarán solos. Ok. La señorita Cartier-Wells es una super zorra. Vale. Aquí vamos a tener cuidado. ¿Se puede pasar ahí? ¿Se puede pasar ahí? A ver. Ahí no se puede hacer nada. Vale. Sí, había que pasar por ahí. Estaba clarísimo. Ascensor desactivado. ¿Qué pone ahí? Demesis. Ah, vale. Que hemos encontrado esto. Vale. Los beneficios llegarán solos. Vale. Hay que entrar ahí. Vale. Ahí está. A ver, que venga. Date la vuelta, hombre. Venga, lárgate. Lárgate. Mierda. 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 A ver, ¿por dónde puedo pasar yo? Por aquí hay que entrar otra vez. A ver, vamos a probar. Es que son sitios, no sé, que no son muy... Uf. No sé si había que ir por ahí. Es que demasiado justo lo veo. Pero bueno. He ido por ahí. Con lo que... Me basta. Habrá que ir por aquí. Tiene más pinta que ir por abajo. Sí. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto de Stila Cartier Wells. Lippers convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra a esa zorra y borra sus ideas. Podridas. Vale. Encuentra a esa zorra y borra sus ideas. Vale. ¿Pero dónde está la zorra esa? Cabo de la leche. ¿Dónde están? A ver. Espera un momento. A ver. Por aquí es de donde hemos venido. Ah, sí. ¿Dónde hemos entrado? Los beneficios llegarán solos. ¿Y para qué hemos hecho entonces esto? Ok. La señorita Cartier Wells es una super zorra. Buah, chaval. Sin... Joder. Que hemos venido al mismo sitio, tío. Vuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sabe. Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a evitar el proyecto. ¿Qué es esto? Joder. Edge, he encontrado esa mierda de oficina. ¿Sabes? Esa mujer era una buena persona antes del trágico accidente. Tal vez puede hacer que olvide. Eso no curará las cicatrices físicas. No. Haz la responsable del accidente. Calma su amargura. Tiene que dejar de odiar al punto por lo que le sucedió. Vale, ya me acuerdo del accidente, sí. No se escucha nada a la puerta. Felipe, dame una lista de todo el personal que abandonó su puesto sin mi permiso. Sí, señora. ¿Algo más? Es todo por ahora. Ovejas débiles. Incapaces de resistir la mínima molestia. Anhelaréis los traumas del borrado de memoria más que los refugiados un vaso de agua. Vuestra desesperación será mi fortuna. ¿Te acuerdas de verdad? Yo no tengo miedo. Yo no olvido nada. No se lleve. Mira el coche, chaval. El coche de accidente Vale Vamos a hacerle cambiar de idea un poco Puedes acceder a los recuerdos De Nerf Seed que has recogido En la sección del diario del menú del sensor Ok, pues nada Esta es la última parte ya del capítulo Sexto, sí No, capítulo quinto estamos todavía No hemos entrado en el sexto No, 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 todavía no Hace 20 años 20,3, exactamente Iba con unos críos y no sé qué, me acuerdo La siguiente Estela, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas El meriférico estaba en obras Tuve que desviarme por Nueva Belvin Y había muchísimo tráfico ¿Encontraste a Jacks? Jacks, Jacks Sí, lo hice Y el año que viene Tú te encargas del cumpleaños Tu hija ha estado insoportable Desde que me vio comprar su regalo ¿Me lo das? Por favor Me paso el día en el laboratorio ¿Tuviste tiempo para leer minutos sobre terapia de memoria? Hola, mi cielo Pórtate bien con tu madre ¿Me lo prometes? Charles, querido No estoy segura de que los clientes acepten tu idea Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana Hablaremos de eso mañana ¿De acuerdo? Ahora mismo Creo que no sería mala idea Si tu hija olvidase que fue su cumpleaños Basta, Nilin Tranquilízate Tendrás tu regalo cuando lleguemos Siéntate Y cállate Nilin Siéntate Nilin Siéntate Seguro infantil activado Mami, solo trata de protegerte No hagas eso nunca más ¿De acuerdo? ¿Cómo puedes mirar para atrás conduciendo, tío? O sea En todos los años que llevo Me parece que no habré hecho nunca eso, tío O sea, es que es imposible Es un suicidio, tío ¿Mami? ¿Mami? Nilin Mami te avisó ¿Ves lo que pasa? Nilin Mi pierna Ha sido culpa tuya Lo siento, mami Haz que sí le aprobó lo que al exidente Vale La cría es la que, bueno La que está ahí ahora, me parece Tiene más pinta la otra, pero Creo que es la cría Vale A ver un momento Joder, es que Con este puto mando de la play, tío Dar todo el rato vueltas para atrás A ver Vamos a ir a toda leche Ahí, con R1 Vale Avance hacia delante Había que sacar algo de bolso y así Me parece A ver un momento Volante Airbag Hay dos fallos enemólicos disponibles Sujeta vasos Vamos a quitar el sujeta vasos Y cuando veba Tía la toma por saco Bolso Vamos a abrir el bolso Vale Pantalla LCD Vamos, sí Vamos a encender la pantallita Para que la tía O sea, la cría Esté ahí a gusto Vale ¿Hay alguno más por ahí? A ver A ver, un momento Parabrisas Se ha caído la bebida Irá a buscar la bebida Ahora Ah, no No, esto fuera Vale Eso nada No seas pesada cría No es esto, ¿no? Cago en la leche No Eh Yo creo que hay que encender la tele Pero darle también el oso No Espera El bolso está bien abierto Creo que está bien abierto Vale Tenemos ahí el regalo Ahí, espera Eso es Vale Ajá Eso es Ahora sí Sí Esto sí Eso es Para abrirse A ver ahora El móvil Mierda La nota Palabrota Palabrota Papi me va a matar Claro Ahora sí Mami Mami Nili Tranquila No es nada Ha sido culpa mía, cielo Mi pierna Mami Mami Vale Ya está Objetivo completado Como sus senses están debilitados Es imposible sobrecargar Los modeladores Y estranguladores Perfecto Pues ya está Terminamos capítulo 6 Capítulo 5 No es esto Eso es Es su madre ¿Ves? Ya sabía yo que había una madre por ahí Mi cielo No fue culpa tuya Debería haber tenido más cuidado Y era tu cumpleaños Y era tu cumpleaños Mi pobre niñita Lo siento mucho Yo también lo siento Irónico, ¿no? La presidenta de Memorais Que se niega a olvidar El peor día de su vida Ves, ya sabía que era algo de su madre Y no sé qué ¿Cómo esto? Señora, la gente terrorista ha sido vista en su planta Una brigada está de camino Gracias, Felipe Ahora estoy lista La vida nos ha separado Pero siempre serás mi hija Nunca haré nada para dañarte Mamá, yo... Vamos Corre Corre Lleva al tejado Corre Te recordaré pronto Vale Felipe Mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto reconversión Ahora Que todos vuelvan a casa Que vuelvan con sus familias Tú también, Felipe Tú también, Felipe Claro, señora Gracias, señora Bien Haciendo sentir culpable a tu madre Pues... Todo se consigue mejor Vale, pues... A ver Vale, ya está Ah, me acuerdo dónde estaba su madre Es que no me acordaba Usa R para cambiar de objetivo con spammer Vale Odio los tiempos de carga, tío Odio mucho los tiempos de carga El dolor es la única verdadera Verdad irrefutable en este mundo Alfonso de Lamartín No, de Lamartín Si eso es Soy la hija de Estila Cartier-Wells Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais Ese chiste es muy retorcido Ahora que empezaba a tener una razón de ser Un motivo Vuelvo a estar perdida en un mar de dudas ¿Qué juego retorcido está jugando, Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él Quiere demostrarme que su lucha es justa Una vez más Pondré mi vida en sus manos Y seguiré sus órdenes Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais Están enterrados bajo la bastilla Esa fue la justificación para que remezclase a mi propia madre Que había olvidado tener Devorar mi pasado Para crear un futuro mejor Estoy cansada de huir Y quiero respuestas Muy bien, ¿quieres respuestas? Pues las tendrás Capítulo 6 ¿Eh? ¿Eh? Ya veréis, ¿eh? Ahora Queda todo épico Episodio 6 Vale Últimos tres episodios que nos quedan Núcleo corrupto Corrupt núcleo Coitus interruptus A ver Sótano de la bastilla Perfecto Hemos llegado al sótano Ok Subimos por aquí ¿Milly? ¿Milly? No tengo ganas de chachar ahora Bad request Sigue encerrado El doctor Sebastian Quaid Lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial Encuéntralo y libérale Que quede claro Lo hago por bad request No por la causa Delante de ti Tienes un ascensor Te llevará bajo la bastilla Y allí Lo entenderás todo Ok Pues venga Vamos a entenderlo todo Mover a la derecha Izquierda Y este derecha Y abrimos la puerta Ok A ver que hay por aquí Ascensor Llamar ascensor Muy bien Joder Hay de esos invisibles Es en serio Esta no es la opción Más tentadora Pero allá voy Están locos chaval No hay ni una luz por aquí Tiene que haber alguna luz Ah cuando se abra el ascensor ahora Hay que aguantar hasta que llegue el ascensor Vale Y el ascensor tendrá luz Seguramente Ajá Más chaval Parezco que estoy haciendo juego yo chaval Dos Ok Más chaval Usar Métete en el ascensor Objetivo cumplido Completado Hágase la luz Tendrás que romper cierres de seguridad Por el camino Barre Quest Llevaba siempre una electropistola Estará en el depósito Donde guardan los objetos personales De los presos Ok ¿Dónde estoy exactamente? Donde enviaron a los pacientes más prometedores Como conejillos de indias He vuelto aquí Y es culpa tuya Un poco sí Vamos a curarnos Eso es Por aquí Espera un momento Vale Entiendo Habrá que bajar abajo Para girar estas cosas Vale Esta parte también me costó bastante Me acuerdo Teníamos que hacer algo No me acuerdo lo que Exactamente Un momento No me acuerdo Lo que teníamos que hacer Tío Sala de control Vale Vale Ajá Vale Ya está Eso es Y Ahora lo que tengo que hacer es Subirme a una de estas A ver Objetos personales Ahí Vale La tengo La electro pistola Otro pistola De Bat Request Perfecto Úsalo para romper cierres de seguridad Déjame adivinar Voy a descubrir que Bat Request Es mi hermano secreto ¿No es eso? Que chisposa Vale Cierres de seguridad Vale Sobrecarga la energía Vale Perfecto No hay problema Panel de la ventana Apunta Y disparar Vale Sin más No tienen mucha cosa más Puerta Sobrecarga Control de la puerta Vale Siempre es L1 Más R1 Así que Quitamos de aquí Y echamos ahí Vale Cogemos lo que hay aquí Que habrá alguna cosilla No Pues no hay nada Y cogemos eso Y lo usamos para otra Pueden atravesar ventanas Vale Ya está Es que te lo hice todo Vale Oh Esclavizar a una minoría Por Wimsky ¿Dónde? Espera Ah Que tenemos aquí un Vale Tiramos esto Y tenemos que ponerlo A otro sitio ¿Dónde lo tengo vosotros En este momento Problemático Para anunciar el cese Inmediato del proyecto Reconversión ¿Dónde lo tengo que poner? Por muy hostil o amenazadora Que sea No puede constituir Una prerrogativa No jodas Tío No hay No Espero que Espero que Memoráis Hay nuevas formas De erradicar esta terrible Paga A ver ahí No tengo ni idea O sea No puede constituir Una prerrogativa Social Más que nunca Que rabia A ver Esto tampoco es nada Pues nada No sé qué hacer Vale No tengo ni idea A ver La estantería ¿Se puede mover La estantería? No Joder macho Vamos a abrir esto A ver si hay algo Por aquí Que no haya visto ¿Qué pasa con eso? Es que No lo sé No te olvides De mirar por las ventanas Vale Coño Entiendo Pero claro Si quito esto No Si quito esto Se cierra la puerta Coño Está chungo esto Claro A ver Echamos esto aquí Volvemos a coger esto Ok Ajá Vale Vale Joder Me dirijo a vosotros En este momento Problemático Para anunciar Y lo mismo ahí ¿No? Abrir puerta Buscando Por favor Espere Si, si Yo espero Tranquilo A ver si podemos Pasar un poquito más Buscando Por favor Espere Buscando Por favor Espere ¿Me vais a abrir ¿O qué? Bienvenido Doctor Green Doctor Green Vale Recuerda Reconversión 27% Ok Soy el doctor Sebastián Bueno Estoy seguro De que Al igual que El anuncio Del señor Cartier Wells Os ha decepcionado El origen De las mutaciones Nunca ha estado Tan cerca De ser revelado Vale Por eso he decidido Continuar con la investigación Sea cual sea el coste El doctor En mi cabeza Bat Vamos a sacarte De aquí Ahora es Vale Ahora es Ahora es el Wow Ahora es el momento De las De las Gendars volando Si Vale Pasamos esto Y dejamos el capítulo Aquí Vale Así voy recuperando Vida Bueno Algo es algo Otro más Muy bien Eh El último ataque Invisible Permita sobrecargar Un enemigo Al instante Uh Acércate Por detrás Vale Vale Aviso Solo funciona Si te ataca Desde atrás La invisibilidad Dura 30 segundos Y deja de funcionar Sin miedo Golpea al enemigo Vale Vale Dos Tres Cuatro Mierda Estoy recuperando Vida un poco Vale Vale Vamos a hacer esto Vamos a ir por detrás De este Ah Toma Pues algo Muy bien Me encanta ese Toma chaval Así que ¿Puede Trata de encontrar El origen De los Lippers? Así Empeo Luego Se de cuenta De que Podían ser Controlados Usando Sensor Y de ahí El proyecto De reconversión Ahora Este loco Les está inyectando Su propia psique Mierda Un ejército De Lippers Quaid Allá voy Lo detendré Cueste Lo que cueste Debes encontrar La celda De Barre Quest Sus recuerdos Te llevarán Hasta aquí Vale Vale Pero es en el siguiente Capítulo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Le like favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós